Chavales, os traigo una partida ya empezada de CSGO en Deadmash de Dash 2 Y os traigo este juego a pesar de que, como sabéis, bueno, alguna vez que otra vez, sí que lo he traído Pero no es habitual en mi canal, solamente creo que he subido una War o dos Hace ya mucho tiempo, cuando yo jugaba, ¿vale? Hace ya meses, por no decir años, que no juego a este juego Y digo por no decir años porque obviamente han pasado años, han pasado meses Y el motivo es por esto, porque han metido un revólver que está rotísimo Lo han metido hoy, creo Y lo que han hecho es que, vale, son 150 de dinero Para las rondas así primeras, pues mira, es un poquillo caro Pero es que está muy roto, es que lo vais a ver ¿Por qué? Pues porque matate un tiro Mátate un tirito Él tiene dos tipos de disparo El botón primario, que tiene como un handicap pequeñito Que para mí no lo es, pero bueno ¿Veis? Que tienes que estar cargando el disparo un poco Si haces un click, como si fuera un disparo Lo dispara, ¿ves? Es como si cogiera Cogiera el gatillo, pero no lo termina de apretar Que lo veo bastante bien, porque es que El arma quita un cojón de daño Y después está el secundario, que lo he hecho ahí Que es como si fueras Jumbo ahí Te pones ahí, placa, 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 placa Ahí repartiendo esto para... a toda la peña Y... girada, vas, os dejo aquí con un poquillo de gameplay bio Bueno, vamos a terminar He inventado con la partida empezada Pero vamos a intentar ganar, ¿vale? Hace mucho que no juego Os lo repito Así que... Pues mis habilidades mentales y... Y psíquicas Y de todo Están un poco en la cheat Pero este arma está tan jodidamente Por encima de todo Que voy a ganar, chavales ¿Voy a ganar? A lo mejor no, ¿eh? Ay, ahí se le ha dado y no lo ha matado Pero mira, le he quitado 95 con un impacto Es que... Es que imaginaos Esto en una competitiva Tú cubriendo, yo que sé B, por ejemplo Si tienes poco de tu dinero Te compras este arma Y... Es que la defiende La defiende Con el primario tienes muchísima precisión Y con la secundaria tienes Pues... Un parte... Un parte... Rush Así te lo digo Porque es que te pones placa, placa, placa Y mira, se te quita una 28 En un hit O sea, que es que si no lo matas tú Ya lo matará otro Y casi todo el mundo está jugando ahora con revólver ¿Por qué? Porque obviamente está muy chulo No sé si al final la bajarán El daño o algo Es que no sé Es que no sé También tengo que decir Que frente a otro tipo de armas Con más cadencia O cualquier... Cualquier automática Pues obviamente En un uno contra uno El aim prima Chavales El aim en este juego Prima más que el arma que lleves Entonces pues sí Te pueden merendar Pero... No sé Yo la veo bastante rota Mi consejo Ahora que estoy jugando Yo he jugado un par de partidas antes Quería haber grabado la primera Pero... No puse el micrófono Así que... Todo lo que hablé Pues se fue al pozo De internet Así que estoy grabando este vídeo Como si fueran unas primeras impresiones Pero en realidad Son una segunda ¿De acuerdo? Y nada Un poco más Un poco más Estoy jugando un trazo Te hace más Porque es lo más rápido Que he visto Habéis visto como lo que yo hago Bueno Y lo que haréis todo Supongo Es que voy siguiendo alto Con el puntero Pero ya con el disparo cargado ¿Vale? No hagáis lo de... Lo miro Para que hagan el disparo Porque no lo vais a matar Tenéis que seguirlo Con el cursor Donde prevéis que va a ir Como si tuvierais lag Chavales Es que... Como si tuvierais un lag Ahí mental Que os puede En la vida real Pues igual Si sabéis que el tío está ahí Pues empiezas a cargar ya el disparo Y simplemente Pues dejas el botón pulsado ahí Y lo sigues con el cursor ¡Ay! ¡Ay! Estoy fallando Estoy fallando Porque estoy hablando demasiado Y me pongo muy nerviosito Pero bueno Vamos a intentarlo Primero a lo mejor Ya nos quedamos Vamos a bajar un poco las expectativas Anda Por quedarte parado Pichas que te me ha quedado parado En este puto juego Pero nunca te quedes parado Loco Te vas a quedar agasado Ponte ahí A pegar saltos O algo Mira ahí Lo vi aquí En el mapa Y pues he salido ya apuntando Con el disparo cargadito Me quedo una bala Lo suficiente ¡Ay madre mía! Me tendré que venir por detrás El E-Crop este El E-Crop ¡Puta! Mira, mira, mira Toma ¡Ay! Bueno, pero la 7-7 me la llevo Que esos son 6 puntitos Chavales Son 6 puntitos Y no sé La verdad es que Hace mucho que no juego A CSGO Y pues con estos cambios Me vicio otra vez Nah, no creo que me vicio otra vez Sinceramente Pero es que esto Tiene que probarlo Porque es que cuando Esta mañana me he levantado Y me ha dicho un colega Tío que has metido un revolver En el counter Que mata de un tiro Y digo No, me lo puedo de creer Y dice Sí, 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 sí Y efectivamente chavales Es que mata de un tiro Y además Con el disparo secundario Está roto ¿Por qué es que está roto? Porque cuando tú te encuentras Un tío de lejos Básicamente Disparas como Como así No así Pero cuando El tío está de lejos Tú tienes tiempo para reaccionar ¿Entendés lo que os quiero decir? O sea El juego te pone Que tienes que cargar el disparo Un poco como un handicap Pero en realidad Ya lo hacemos Involuntariamente Pero lo hacemos Lo que pasa es que Lo que hacemos es apuntar Para asegurar el disparo Para después meterle al tío Un to la boca Pero ahora no Ahora pues simplemente A la misma vez que vamos A ir calculando el tiro Pues apuntamos lo de disparo Madre mía Si me encontro ahí a tres pavos Que era más que una vez Uno Pero esos son Puntos que estoy prendiendo Chavales Son puntos Que pierdo A ver A ver A ver Concentración Tengo dos balas Vale Estoy en la mierda Chavales Estoy desmotivado total Pero a este tío lo matamos Lo matamos Nescup Se ha esfumado Eh Toma 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 Esto es lo que mola de este arma Que te tengo un tío Placa Placa Toma Toma Plomo Para tu body Ahí me ha casado Por si no es mal Tiene que estar por aquí Estaba por aquí Se ha ido Me ha acojonado Joder ¿Dónde ha aparecido? Por aquí Toma El botón primario Básicamente Chavales Es Uno Uno BP De mano No queda Ante Y el secundario Pues es una copeta Porque es que te parece el tío Y Es mejor que una copeta No me jodas Porque es que Le das Es que le das Y lo matas Lo matas Bueno Al final no vamos a quedar Primero Ni segundo Os prometí Os prometí la victoria Y os he traído Os he traído La mierda Pero mirad Pero mirad Que jersey Por Dios Pero mirad Que sexy Y bueno Con chiles Me voy despidiendo ya Quedan 20 segundos De gameplay Y Nada Espero que os haya gustado El vídeo No ha sido Una cosa exagerada Pero Era simplemente Para que veáis el arma ¿Vale? Ustedes Si sois jugadores Y la probáis Por favor ponedme en los comentarios Que os ha parecido Ya que yo soy Un poco jugador casual Y Me gustaría saber la opinión De una persona Pues que juega Un poco más competitivo ¿No? Así que nada Hasta el siguiente vídeo De la bar Mira chaval Pero si es que soy un recluta nivel 2 No me jodáis No me jodáis No me jodáis No me jodáis Gracias.